¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Electrogollar. Bueno, hoy Electrogollar está en el estadio de los guerreros, ¿no? En el estadio de los que nunca se rinden. En el Civitas Metropolitano, antes Wanda Metropolitano. El estadio del Atlético de Madrid. Mirad qué estadio. Mirad qué pedazo de bandera han puesto allí. Lo que pasa es que no ondea ahora, no hace suficientemente viento. Bueno, pues nada, me ha parecido una buena idea traeros el equipo del que era mi abuelo. Mi abuelo fue futbolista de Primera División. Y bueno, esto es un pequeño homenaje para él y para la estrella del fútbol que fue. Él era muy del Atlético de Madrid. No fue uno de los equipos en los que jugó, jugó en Primera División en muchos. Pero él era amante de este equipo y bueno, pues yo soy de este equipo gracias a él y de Lenche. Así que nada chicos, vamos a ver si hacemos un tour. Por dentro, por el museo, de los trofeos y demás del Atlético de Madrid. Y os lo acerco un poco, a todos vosotros. Nos vemos dentro ya. Bueno, pues ya hemos hecho la primera comprita, ¿no? Un chándal del Atlético, del Todopoderoso Atlético. Y bueno, quería enseñaros que aquí, en la parte que suben las escaleras, en la zona ya que, vamos, donde pone Civital Metropolitano, tenemos un espacio dedicado a las estrellas, ¿no? del Atlético. Aquí si has sido una estrella del Todopoderoso, pues, te ponen aquí tu trayectoria. Esta, por ejemplo, es la de Kiko, archiconocido. 278 partidos. Kiko, Francisco Miguel Narva de Monchón. Ocho temporadas del 93 al 2001. Tenemos varios. Tenemos Heli. Tenemos Simeone. Tenemos también Beibel. De este me acuerdo yo de cuando era pequeño. En fin. Si has sido, pues eso, una estrella. Paunovic. Pues te van poniendo aquí. ¿Veis? Todos los que hay. Todos estos. El Kun Agüero. Mira, este será José Antonio Reyes en paz descanse. Que se mató hace poco con su coche. José Antonio Reyes. Ufalusi. Joder, si es que los conozco a todos. Ufalusi. Ese lateral, tío, tan bueno. Diego Costa. Aquí están, pues si has sido, pues eso. Godín, veo allí también. Arda Turán. Joder, si es que no puedo dejar de verlos. Y al fondo. ¿Veis eso de ahí al fondo? Me parece que esa es la estatua de quizá el mejor atlético que hemos tenido. Vamos a acercarnos. A ver si es él. Me imagino que será Luis Aragonés. Pues sí, amigos. Este es Luis Aragonés. El hombre que más ha sabido de fútbol en España. Miradlo. Qué grande era Luis. Qué Eurocopas y qué mundial nos diste. Gracias al equipo que tú hiciste. Todo fue gracias a ti. Y aquí lo tenemos. Luis Aragonés. Eterna leyenda. Homenaje a la afición. Así se ponía él antes de tirar una falta. Aquí creo que esta imagen la sacaba ahí. De Luis antes de tirar una falta. Ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Y qué razón tenías, amigo mío Luis. Qué grande fuiste. Una estatua totalmente merecida. Sí, señor. Número 8. Qué grande, Luis. Qué detallazo que te hayan puesto aquí. Presidiendo la entrada al Metropolitano. ¿Os acordáis de él, verdad? Dejadme en comentarios qué opináis de Luis. Qué grande. Fijaros, ¿eh? Se está conseguida la estatua de Luis. Bueno, pues vamos a ir ya hacia el museo. Dejamos a Luis allí, al fondo. Luego volver a despedirme de él. Porque es un momento muy emocionante, la verdad. Estar con la estatua de Luis Aragonés. Y no sé si se aprecia en la cámara, pero es precioso esto. Cómo se nota que está nuevo, nuevo, nuevo. Qué barbaridad. Vale, vamos a la zona del museo. A ver si podemos entrar. Previo pago, claro. Si no hay nada gratis. Bueno, sí. Hacerte una foto con Luis. Que eso ya no tiene precio, directamente. Vamos para allá. Y voilà. Ya estamos dentro. 24 gritos por persona. Esta es la primera zona del museo. Vamos a ir al estadio. A ver el estadio, los banquillos, el césped. Lo que mola. Vamos. Y luego, para despedir, vendremos aquí al museo. Acabo de girar la primera puerta y mirar cómo es esto por dentro. Es inmenso. Mirar qué instalaciones, tíos. La zona del parking, ya a la entrada, es tremenda, tremenda, tremenda. Ya según vas entrando, ves ahí las leyendas del Atlético. Está todo al detalle, tíos. Todo al detalle. Después de pasar el parking hemos llegado a esta sala de, bueno, de actos, de invitados. Donde te puedes hacer aquí tu tentempié. Me imagino que eso es para socios, VIP y demás. Aquí hay unas cuantas camisetas, respuestas y ya vamos a la zona del restaurante dentro del mismo estadio. Pero mirad lo que hay aquí dentro, es tremendo, tíos. Esto es lo primero que te encuentras después del parking. Cuando lo ves ahí en la tele, que se están haciendo tentespié para los invitados, para los directivos y demás, vamos, del mismo Atlético y de los visitantes. Y aquí el restaurante. Mirad un restaurante, ¿eh? Y está todo, como podéis ver, todo pensado. Y por aquí, a la izquierda, salimos al estadio. Todo esto es la zona VIP, privada, del estadio. Cafetera y demás, aquí habrá gente pues sirviendo, camareros y demás. Y atención al momento de ver el estadio. Tremendo, tíos. La cúpula esta, tío, en forma redonda. Mirad el césped. Qué nivelazo de césped. Espectacular, como se estuvo en el interior. Y, pam, aquí lo tenemos. La zona del césped. Por donde salen los jugadores a darlo todo. Bestear. No pisar, campo, un tratamiento. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se ve esto desde aquí abajo? Vamos a lo panquillo, como si fuéramos el mismísimo cholo. Aquí todos se sientan a sufrir. Se nota mucho que se me ha olvidado el palo selfie. ¡Ay! ¡Voyar! En la piel del cholo. ¿Y así es como lo ven? Desde aquí. Tíos, no sé si se transmite en cámara, pero qué tremendo estadio, tío. Qué cantidad de millones de euros hay aquí. Es, de verdad, exagerado. Mañana hay partido, mañana por la tarde. Están aquí los chicos trabajando en el césped. Nada. Espectacular. El nivelazo del Atlético de Madrid. Espectacular. Bueno, y esta es la zona del vestuario. Aquí es donde se cambian antes de salir a jugar. Tienen sus asientos. Suena, verá, con Coca-Cola. Su tele. El escudo en el techo. Y aquí tienen sus taquillas, ellos. La verdad es que no veas, ¿eh? Menudo lujo. Así, así da gusto. Esa taquilla está abierta de muestra para que se vea lo que hay. Es como una pequeña caja fuerte ahí, ¿no? Donde ellos meterán su móvil y sus cosas antes de salir a jugar. Bueno, mañana juegan. Guapísimo. Vale, chicos. Y una vez hemos salido del estadio por ahí y hemos visitado por ahí los vestuarios con los que os acabo de enseñar, mirad la frase de Luis Aragonés con Luis Aragonés ahí. Ustedes son en Atlético de Madrid y fuera de 50.000 que van a morir por ustedes, por ellos, por la camiseta, por su orgullo. Hay que salir y decir en el campo que solo hay un campeón y va de rojo y blanco. Luis Aragonés. Qué hombre, ¿eh? Es que teniendo un entrenador así, ¿cómo no te va a poner como un toro? Era demasiado, Luis. Atlético de Madrid y España. Le duele mucho. Un crack. Bueno, vamos a seguir. A ver qué nos encontramos. Bueno, y... Sala de prensa, ¿verdad? ¿Qué os parece? Ay. Aquí se sienta el cholo. A hablar. Vamos a sentarnos como si fuéramos el cholo. ¿Qué? Mi mujer se ríe. Está guay, ¿eh? Aquí puedes sentarte y ser el cholo, si quieres. Pues hemos llegado a la zona del museo. Ya hemos visto el campo. ¿Qué os ha parecido? Aquí tenemos una maqueta de lo que es el campo. Lo que os he enseñado antes del vídeo por fuera. Pues todo lo que han enseñado las instalaciones del exterior del campo. Y aquí tenemos, pues, unos microscopios, ¿no? Donde se ve, ahí en la zona de ahí del fondo, donde se ve, pues, momentos históricos y demás. Esto también. Pantallas donde puedes poner momentos históricos. Y ahora os enseñaré los títulos de Glorioso. Una zona antes de los trofeos, donde están todas las camisetas, desde la fundación del Atlético de Madrid hasta ahora. Y esta es una de mis preferidas. Aquí está, la de Marbella. De la época de Jesús Gil. Están bonitas estas de Marbella, ¿eh? Más o menos por esa época empecé a ser del Atlético yo. La de Bandai no la tuve. La de Idea sí que la tuve. La de Centenario también. Y estas no las tuve hasta la de Forlán. Que me compré la de Forlán, no. La de... Perdón. La de Falcao. La de Falcao, Azerbaiyán, no era... Pues era esta, me parece. Ha estado aquí. Porque la mía no tenía ninguna publicidad. Y ya, parte ahora. En todo lo que viene siendo el tour, tenemos como pequeñas atracciones audiovisuales. De hecho, he visto a mi abuelo Luna. Jugando contra el Atlético de Madrid. Que te salen fotos de época y demás. De los años 50, 40, 30. Aquí vemos los trofeos de la época. Mirad cómo era un balón de antes, eh. Flipas. Estos sí que son botas. De las de antes. Todo lo otro. En fin. Está muy bien. La verdad es que son 25 euros por persona, pero te pegas una de la mañana chula. Bueno, vamos a ver si encontramos las copas gordas. Bueno, me parece que estamos llegando a la zona de los títulos importantes. Aquí Luis Aragonés. Simeone. Cerezo. ¡Oh! El grande. El grande. Dios te bendiga, Jesús. Jesús Gil. Mira, nena. Jesús Gil. Vicente Calderón. Y aquí las ligas. Las UEFA. Todas las ligas del Atlético. Y a este lado. Copas del Rey. Supercopas. de España. Trofeos. Esta será la última liga, quizá. Y... Ojo que vienen... Bueno, aquí tenemos todo, ¿no? Todo lo que hemos ganado durante estos años. Y aquí... Sí, amigos. Supercopas de Europa. Y UEFA. Hemos sido también subcampeones de Europa alguna vez, ¿eh? Ojito, ¿eh? Bueno, amigos. Me parece que no he encontrado un sitio mejor para despedir este videotour que con la estatua de Luis. El que llevo al Atlético y a la selección, a como os he dicho durante el video, a lo más alto. Así que... Gracias por todo, Luis. Qué maravilla tener aquí esta estatua de Luis. Bueno. Gracias por todo, chicos. Gracias por haber llegado aquí. Me he dedicado a mi abuelo allá donde esté, que fue uno de los grandes, como Luis. Un prodigio para su época. Así que, abuelo... Para ti.